Cada verano, habitantes de la colonia Lomas de Nogales 2, con viviendas aledañas al distribuidor vial El Greco y la antigua estación del tren, pasan por inundaciones que provocan pérdidas materiales en sus casas. Debido a ello, don Antonio ha tenido que colocar una especie de barrera para evitar que el agua llegue a su vivienda. Otra de las familias afectadas es la del señor René, quien tiene su vivienda al final de la calle, donde el agua topa con el arroyo Los Nogales. Cuenta que en esta ocasión, el agua en su casa le subió cerca de un metro. Se me echó a perder la excusa, el refrigerador, la lavadora. ¿Dónde vive este, me dijo? Aquí en este carro negro, es del 139, para atrás a mi casa. El gobierno no quiere voltear a vernos, el tren este que pasó, que va a pasar, nunca vino para acá. Estamos viendo a ver si este nuevo Jim se llama el presidente. Francisco, a ver si el de perdida hace algo por acá para la loma. El joven Jimmy solicita que la calle sea pavimentada en su totalidad, pues las lluvias cada año la dejan en malas condiciones, lo que afecta directamente a su esposa, pues tiene una discapacidad que no le permite caminar y se traslada a través de silla de ruedas. Pero cuando se genera este tipo de afectación a la calle, se complica el salir de su vivienda. La muchacha discapacitada. Imagínese, ahorita con todo esto que quedó, ella no puede salir. Por su silla, ella no puede salir. Y no se me hace gusto, o sea que todas las calles pavimentadas y aquí que se necesita, no? De que la calle se ponga así fea siempre, cada que llueve y es de que ella no puede salir a gusto, de que se menea mucho la silla, de que es un tramito el que deben de pavimentar y no lo hacen. Siendo que hay una persona que lo ocupa, uno como sea, uno sale caminando y se ensucia los tenis y ya, pero ella no, ella ocupa, la calle es bien para salir. O sea, si en algún momento llegara de ver más y se inunda, ahí si me la iba a ver rezo, me la iba a ver feo porque la iba a tener que cargar hasta un lugar seguro. José Ángel Cota, Meganoticias.